Tus facciones son lo que más resalta de ti. Misión, ofrecer productos que sean de origen natural para el cuidado de nuestra piel y conservar la belleza de cada persona en el mundo. Visión, promover el uso de nuestros productos para una mejor experiencia dentro del cuidado facial. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nayeli Corozo y soy del quinto A de la carrera de Tecnología Superior en Producción Agrícola. Y hoy les voy a hablar un poco sobre mi pequeño emprendimiento que se titula Colorful Face. Bueno, la idea de mi emprendimiento nació en base a que yo quise crear un producto que sea totalmente natural y que pueda ser utilizado tanto para los adolescentes como personas mayores, ya que éste no contiene ningún componente químico y es de fácil uso ya que no causa ningún daño en la piel ni irritación. Bueno, el nombre de Colorful Face que traducido al español quiere decir caras coloridas. ¿Por qué le di este nombre? Porque sí, mi producto es mascarillas naturales, la cual voy a elaborar con gran variedad de frutas y como sabemos cada fruta tiene su color distintivo, que eso lo hace único, llamativo y más divertido para las personas. Bueno, las ventajas de mi producto es que estos en sí son creados de forma natural, es decir, se utiliza una gran variedad de frutas, que cada una de ellas contiene muchos beneficios para lo que es el cuidado de la piel y puede ser utilizado tanto en adolescentes como en personas adultas, ya que este en sí no causaría ninguna reacción alérgica o algún daño en la piel. Bueno, la materia prima la obtendría directamente desde los productores, ya que así tendría una comercialización justa con ellos y también aparte de que yo misma me encargaría de seleccionar todas las frutas, aparte de que no tengan ningún daño mecánico o sufran de alguna enfermedad que pueda causar lo que es el daño en la piel. El impacto que tendría mi producto es que este en sí sería un producto totalmente natural y podría ser desechado directamente al suelo o podría servir como abono para algunas plantas que se tengan en casa y también ya sería que el empaque vendría a ser biodegradable y así sería un producto amigable con el medio ambiente. La intención que tengo con mi emprendimiento es seguir creando este tipo de productos totalmente naturales para que así puedan ser adquiridos por todo tipo de personas como son hombres, mujeres, adolescentes y también ya para que sean de fácil acceso ya que estos productos son totalmente económicos y en sí también me veo proyectando la venta de estos productos a nivel nacional. Les agradezco mucho por su atención y espero que sí les haya gustado la idea de mi emprendimiento y espero que en algún momento se animen a gozar este tipo de productos ya que como les mencioné antes son 100% naturales.